...así se hace una buena paella... ...es sofreír el sofrito muy bien hecho... ...después se echa el pollo, después las chirlas... ...y después el sumé, eso del caldo... ...y hacemos una paella a la escalona ¿no?... ...a la escalona o a la extremeña, porque soy extremeña... ...hay tantas formas de hacerlas... ...que estos improvisados cocineros... ...se han atrevido a ofrecerlas en el concurso de paellas... ...paella mixta, fue labrada a Vallecas... ...tipalmente lo hacemos por la familia... ...y por comernos una buena paella entre todos... ...todo preparado para darlo todo en los fogones... ...como salga salió, porque aquí no sabemos muy bien... ...cómo quedan las cosas, pero bueno... ...en casa siempre se hace mejor... ...yo soy experto en hacer paellas aquí en escalona... ...en Vallecas no, pero aquí un montón... ...no hay que ser valenciano para darle el mejor punto... ...paella Valentín, que es como me llamo yo... ...paella típica valenciana que se compone de pollo, conejo... ...y judías verdes varias... ...y es que más que ganar, lo importante es cocinar... ...te lo pasas bien, más que ganar es pasártelo bien... ...y estar aquí juntos... ...bueno lo importante ya te digo, pasamos el día... ...comemos tranquilamente y bien, y ya está... ...si ganamos mejor... ...ha sido una de las actividades enmarcadas... ...dentro de las fiestas de esta localidad toledana... ...durante estos días miles de turistas... ...han pasado por escalona... ...hemos tenido ambiente para niños... ...para menos niños... ...para jóvenes, para mayores... ...para público en general en definitiva... ...nos llama la atención... ...la gente quiere venir porque aquí se divierten". Después de la fiesta toca trabajar por el municipio. "...estamos pues especialmente preocupados y ocupados... ...en planes de empleo, de formación... ...que la gente, bueno pues tenga un salario... ...y puedan sacar adelante sus familias... ...y en eso seguiremos". Volviendo al concurso, jurado y vecinos... ...terminaron por degustar estos sabrosos manjares... ...lo mejor, la jornada de convivencia... ...que disfrutaron todos en este rincón... ...al lado del río Albrecht. ¡Gracias!